La Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca tienen listos sus preparativos para el aniversario de la muerte del humorista Jaime Garzón, que se cumple el lunes, pero la Fiscalía en 13 años no ha hecho nada. Iván Serrano. Silvia, de hecho la Fiscalía solo hizo un falso positivo, pero no ha empezado a investigar a los verdaderos asesinos del humorista, ni a los funcionarios que montaron un falso culpable. El acto el lunes pretende juntar 4.748 claveles, uno por cada día de inactividad de la Fiscalía en este caso. ¿Y esas cosas llevó al Congreso? ¿Le da miedo que se la roben allá? No, no, el Congreso no roba. Se cumplen 13 años del asesinato de Jaime Garzón. ¡Jaime Garzón! ¡Sin olvido! En la madrugada del 13 de agosto de 1999, Garzón fue asesinado por dos sicarios cuando se dirigía su trabajo en la emisora Radio Net. Jaime en la memoria, Jaime sin olvido. Se cumplen 13 años del crimen sin que la justicia haya encontrado a los culpables. Hoy familiares de Garzón denunciaron supuestas maniobras dilatorias por parte de la defensa del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, señalado en 2008 por alias El Higuano, de presuntamente haber instigado a Carlos Castaño para que asesinara a Garzón. La defensa del señor Narváez ha querido detener, ha querido dilatar, ha querido pedir otras pruebas, pero ahí estamos. Marisol Garzón espera que el fiscal Montealegre honre su compromiso de sacar adelante esta investigación. Hoy en la plazoleta de las nieves, jóvenes rindieron homenaje a la memoria de Garzón. Curiosamente, muchos no lo conocieron en su momento porque eran bebés cuando lo asesinaron. Tenía tres años. Yo tenía cuatro años. Una persona que tuvo mucho valor para decir las cosas. Cambiar el modo de pensar de Colombia. En cambio, otras personas brillaron por su ausencia. Todos esos que a costillas ahí sí de él tomaron y bebieron, hicieron tantas cosas, quién sabe qué pasaría. Mañana será cambiada la bandera en el monumento de la avenida La Esperanza. La estatua de Heriberto de la calle será reinstalada frente a la gobernación. Y el lunes se entregarán 4.748 claveles por cada día de impunidad.